Yo ya te voy a pasar, no creas que te vas a ir Soy un fascinante, no voy a seguir Yo brilla por mi pasadilla Y me dijo que no estaba aquí Y sabe que te pido así Ay, ay, ay Me corté a la fe de feces Ay, ay, ay Me corté a la fe de feces Ay, ay, ay Me corté a la fe de feces Ay, ay, ay No, no, no No, 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 no No Canté a la fe de feces No tengo manos, tocas ni en mi música Es mi amor, se va a volver a loco, pero es tu Cabeza que hay más gracia, se ha de hacer un mal Y no te da, no te da, no te da, no te da, no te da No te da, no te da No te da, no te da Buscando de tu esposa La niña me venza, sonrío Y no te da, no te da Ay, ay, ay Y no te da, no te da Buscando de tu esposa Ay, ay, ay Y no te da, no te da Buscando de tu esposa Ay, ay, ay No, no, no A ver, si acabo, junto a los tipos de Beatles Hey, hey Has, as, 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 as... Tien de tu esposa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!